A unas semanas de haberse conmemorado el aniversario luctuoso de Jenny Rivera, su hija Jenica nos sorprendió con la noticia que no es hija de Juan López, uno de los maridos de la fallecida cantante. La modelo comenzó diciendo que siempre se sintió diferente al resto de sus hermanos, además de que siempre había rumores en la familia acerca de que uno de los hijos de Jenny Rivera no sería hijo de su padre. Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas. Siempre me sentía aparte, no me sentía bien. Manifestó en su podcast, Over Comfort with Jenica López. A raíz de esto, Jenica decidió hacerse una prueba de ADN con su hermano Johnny López y descubrió que no tenían el mismo padre, por lo que comenzó a investigar su pasado para saber su verdadero origen. Resultó que somos medios hermanos, lo que significa que no somos el mismo papá. En ese momento fue como chin, oh wow, porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre. Tras muchas averiguaciones, pudo constatar que tenía raíces puertorriqueñas. Sin dar mayores detalles sobre quién es su verdadero progenitor, pues está distanciada de él. De acuerdo con la joven, su madre tenía planeado revelar esta verdad en su libro autobiográfico. Sin embargo, por razones desconocidas, esta información no llegó a publicarse. Asimismo, dijo que nunca habló de esto por respeto a la memoria de Jenny Rivera, admitiendo que Juan López sí se llegó a enterar de que no era su hija antes de fallecer. Lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él, pero me amó, me cuidó como si fuese suya, fui su princesa. Finalmente dijo que ya perdonó a su madre y ha logrado entender que esa fue su manera de protegerla durante el tiempo que compartieron juntas y que decidió ventilar esa información para que la gente supiera que su madre era una persona común que podía cometer errores. Recordemos que Juan López se casó con Jenny Rivera en 1997 y se divorciaron en el 2003. Fruto de aquel matrimonio nacieron Jenica y Johnny Ángel López. Sin embargo, ahora se sabe que la joven no es hija de Juan López, quien murió en 2009. Pero bueno, en otros temas de chismeo que existen algunos famosos que no se resignan a envejecer y la mejor solución que encuentran es recurrir a las bondades del Botox. ¿Quieres saber cuántos han pasado por este procedimiento? Quédate que aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!